Soy David Amaya, representante de GESMED Colombia. Estoy en cargo del área comercial de la compañía. Nosotros somos una empresa de origen colombiano, con más de 10 años de presencia en los mercados internacionales. Contamos con oficinas en varias partes del mundo. Y aceptamos la invitación de la Asociación Colombiana de Gastroenterología porque creemos que formar parte de estos espacios académicos nos da la posibilidad de acercarnos con los especialistas, con los profesionales y de esa manera poder estar en el día a día de su labor y de trabajo conjunto con ellos, poder buscar alternativas en pro de su atención y en beneficio de la comunidad. Sin duda, hoy creemos que espacios como este dirigidos hacia los gastroenterólogos jóvenes, hacia los residentes nos va a permitir trabajar de la mano para estar con ellos para ir conjuntamente buscando esas soluciones que nos vean a nosotros como una solución a sus necesidades pero sin duda, no olvidar el enfoque más importante que es la atención de los usuarios, atención de los pacientes buscando esas soluciones de una manera más óptima que vaya de la mano con las necesidades de la salud en Colombia alineadas con el sistema de salud que tenemos en este momento en el país y definitivamente agradecerle a la Asociación, a su Junta Directiva y manifestar nuestro continuo y permanente vínculo y participación en las actividades académicas de la Asociación así que muchas gracias por este espacio y consideramos que deben ser permanentes deben institucionalizarse pensando en que aquí están los nuevos gastroenterólogos que van a ser el futuro y los rectores de la salud en Colombia para este sector muchas gracias por la invitación muy gentiles por el espacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!